¡Aló, Grace! Señora Carmen. ¿Cómo estás, hijita? Grace no es su hija, señora. Mamá. Hay pecados que no se perdonan. Padre Manuel. Francesca. Necesito confesarme. Y hay pecados que serán descubiertos. Así que me saqué el premio mayor. La lotería, ¿no? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche. En América.